Bueno, acá más, en... Si no ustedes no están viendo nada en el video, yo tampoco. Esta no fue la luz. Desde las 3 de la tarde está así. A ver si se distingue a qué razón. Dice, no tengo luz. Y ahorita tenía que estar en la radio. Obviamente no tengo nada grabado. Ay, caray. ¡Chopper! ¿No es? No, no hay luz. Ya me despíri. ¡Eeeeh! 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 Gracias.